Hola chicos y amigos a mi canal La Verde Se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación, realmente me haría feliz. El famoso actor Haile Ibrahim Sehan tranquilizó a sus fans haciendo una declaración en su cuenta de redes sociales para poner a finales expulsiones que circulan en el mundo de las revistas. Sehan dijo, Todas las noticias eran mentiras. Sila y yo todos vivimos en la misma casa y nos caseramos. Desmintió los rumores sobre su relación con sus declaraciones. Esta declaración que pone a finales acosiciones de separación que se estaban difundiendo rápidamente en las redes sociales, enfatiza el compromiso mutuo de la barrera y que seguirán viviendo juntos. Esta clara declaración de Haile Ibrahim Sehan generó gran alegre entre sus seguidores y recibió un amplio apoyo en las redes sociales. Esta declaración que indica que la barrera Todovia vive en la misma casa y contuna con sus preparativos matrimoniales generó un gran alivio entre sus fans. Esta clara declaración queca en las redes sociales contra las noticias del mundo de las revistas de monstruo, una vez más que la relación entre Haile Ibrahim Sehan y Slaterkoglu se basa en bases oídas. Por otro lado, esta afirmación está vista como una prueba de que el proceso que la barrera atraviesa junto a ahí que su amor encontuna. Si bien se es para que el dúo comparte detalles sobre su matrimonio, los seguidores esperan ansiosamente que la barrera de un paso hace un futuro feliz. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.